Queso Parmesano Alpina presenta Yo soy María, un día quise sorprender a mis hijos y se me ocurrió una idea Si con Queso Parmesano Alpina les encantan las pastas, seguro el arroz también Con Queso Parmesano Alpina, el arroz blanco, el arroz atollado y el arroz con pollo me quedan mucho más ricos Y lo mejor de todo es que consigo la presentación de 40 gramos en la tienda por tan solo $2,700 pesos Queso Parmesano Alpina, alimenta tu vida